En este apartado vamos a empezar a practicar con las variables. Vamos a crear un algoritmo que forme una frase con tu nombre guardado dentro de una variable. Algo muy sencillo. Empezamos con el siguiente código, un algoritmo llamado saludo, aunque si quieres le puedes poner otro nombre. El comando DEFINIR de PSINT no aparece en la sección de comandos. Lo tenemos que escribir a mano. Este comando se utiliza para declarar una variable. Lo siguiente que vamos a poner es el nombre de la variable, el identificador. En este caso, como queremos guardar un nombre, es mejor que el nombre que le demos a la variable esté relacionado con su contenido. Pues en este caso, ¿qué mejor que nombre? Y aquí tenemos que especificar de qué tipo de dato va a ser la variable. Pues utilizamos la palabra como. Aquí PSINT nos da una serie de sugerencias. No están todos los tipos de datos. Por ejemplo, el de cadena, string, el que necesitamos ahora, no aparece. Pues lo escribimos a mano. Como cadena. Ahí nos desaparece el error y tendríamos declarada una variable llamada nombre de tipo string. De momento, en esta variable no tenemos absolutamente nada. Simplemente hemos creado la caja, el contenedor. Ha llegado la hora de inicializarla. ¿Cómo la inicializamos? Asignándole un valor. Lo haremos, por supuesto, en el flujo de ejecución después de la declaración. Tiene que ser en la línea siguiente o más adelante. Pero nunca antes. Para asignar un valor a esta variable necesitamos un comando llamado asignar. Y lo tenemos por aquí. Nos aparece variable, este símbolo y expresión. Donde pone variable, debes poner un nombre de la variable que quieres utilizar. Pues ponemos ahí nombre. Estos espacios no afectan en absoluto. Será lo mismo si lo ponemos así o así. Sin embargo, siempre conviene no poner espacios extra y tampoco ponerlo todo muy pegado. Así que estaría bien poner unos espacios así, para diferenciar las diferentes partes. Este operador de aquí, que es el símbolo menor que y el guión, lo que representa es el símbolo de asignación. El que se suele utilizar en casi todos los lenguajes de programación, que es este el igual. En psint lo podemos poner de las dos formas. Ponlo de la manera que prefieras. En la parte de la expresión tienes que poner un valor. Este valor puede ser un simple dato, el nombre de otra variable incluso para capturar su valor, o una expresión más compleja que no un simple dato. Por ahora no entremos en grandes detalles. Lo que queremos guardar en esta variable es nuestro nombre. ¿De qué tipo de dato va a ser este nombre? Pues lo tenemos aquí. Cadena. String. ¿Por qué? Porque un nombre es texto. Y los caracteres se guardan en strings. Pues vamos a ello. Simplemente vamos a poner aquí unas comillas. Y dentro nuestro nombre. Con esto hemos definido la variable nombre como cadena y la hemos inicializado con un nombre. El nombre de la variable, como puedes ver, es muy importante, ya que para utilizarla con cualquier acción que hagamos en el algoritmo necesitaremos escribir correctamente su nombre. En este caso, nombre. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar esta variable para algo. Por ejemplo, podemos utilizar un escribir para mostrar un saludo con nuestro nombre en la consola. Pues lo hacemos aquí. Ponemos escribir y aquí podemos mostrar directamente el valor de la variable nombre llamándola con su nombre. Ejecutamos el algoritmo y vemos que ahí aparece. Podemos crear una frase más compleja en el escribir. Recuerda que el escribir esperaba un conjunto de expresiones. El valor que lleva la variable nombre, que en mi caso es Enrique, es considerado una expresión. Así que vamos a añadir otra expresión más a este escribir para formar una frase. Pues ponemos mi nombre es... Dejamos un espacio y separamos las expresiones con comas. Lo que va a salir de aquí es mi nombre es Enrique. Va a juntarlo todo en una frase. Y aquí, si quieres poner un punto al final, lo puedes hacer muy fácil. Pones otra expresión más. Coma. El punto sería un carácter. Entonces es un string. Ponemos ese punto. Y aparecerá todo en conjunto. Vamos a ver el diagrama de flujo. A ver cómo nos ha quedado. Pues podemos comprobar que es bastante más complejo que el que vimos anteriormente. Por un lado tenemos el inicio por aquí. El definir, que podemos ver que nos aparece como rectángulo. Después la asignación del valor Enrique a la variable nombre. El escribir. Y el final del algoritmo. Y el escribir nos aparece por aquí con una flecha de salida. Acuérdate de lo de entrada y salida. La salida era para mostrar datos al usuario. La entrada para que el usuario introdujese datos dentro del programa. Que todavía no hemos visto esto. Todos los lenguajes de programación tienen lo que se conoce como palabras reservadas del lenguaje. Estas son palabras que utiliza un lenguaje de programación para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el comando escribir es una palabra reservada en psint. Pero por ejemplo, en Python no lo es. Ya que no existe este comando escribir en Python. Eso significa que en psint no podemos utilizar el nombre escribir. Para hacer algo como nombrar una variable. Si yo aquí pongo definir escribir. Y aquí cambio esto por escribir. Ya vemos que tenemos errores por todos lados. Y el primer error que me muestra es identificador no válido escribir. El nombre de la variable no es válido. Los identificadores válidos están formados solamente por números y letras. Y la solución es corrija el identificador del nombre de la variable. Por lo tanto, cuando veas ese error 48, sabrás que estás utilizando una palabra reservada del lenguaje. Y de hecho, el editor de código cambia de color. Los nombres propios que tú pones que no están reservados en el lenguaje aparecen de color blanco. Al menos en este modo de color. Pero que aparecen de otro color. En cambio, las palabras reservadas me están apareciendo de este color. Todo lo que no puedo utilizar como nombre de algoritmo o nombre de variable, me aparece en este color. No se pueden utilizar porque aquí, si pongo el escribir, en realidad estaría diciéndole al intérprete, escribe algo. Y lo que le digo que escriba no tiene sentido para el intérprete. Luego tenemos otro término en inglés que se utiliza para decir si algún elemento es sensible a mayúsculas o minúsculas. El muy conocido case sensitive. Esto cuando lo utilizamos a nivel de lenguaje de programación, normalmente se refiere a si el intérprete o compilador sabe diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en el texto. La mayoría de lenguajes de programación antiguos no eran case sensitive. Por ejemplo, COBOL, que es bastante antiguo, no distingue entre mayúsculas y minúsculas en la mayoría de elementos de su lenguaje. Los lenguajes modernos, casi todos, distinguen mayúsculas y minúsculas. En Python, por ejemplo, no es lo mismo escribir print todo en mayúsculas que print todo en minúsculas. El primero te daría un error ya que el intérprete sabe que este print se tiene que escribir en minúsculas. Peseint no es case sensitive. Podemos decir que es case insensitive, ya que no distingue mayúsculas de minúsculas. Si ponemos este algoritmo completamente en mayúsculas, le da exactamente igual al intérprete. Si ponemos este con la mayoría en minúsculas, también le da exactamente lo mismo. Funcionan ambos de la misma forma. En muchos lenguajes de programación está permitido declarar e inicializar las variables en la misma línea. En Python y en PSEINT esto es posible. Vamos a ver un ejemplo con PSEINT, pero de hecho funciona con Python, que sería este de aquí. Número 1 sería una variable correcta en Python, de esta manera. Si te fijas, no hace falta ni utilizar el definir. El definir lo utilizamos en PSEINT como buena práctica, para indicar en el código que estamos ahí creando una nueva variable. Y especificar de qué tipo es. Pero si no lo utilizamos, va a funcionar igual en PSEINT. Habrá otros lenguajes como Java que no te van a dejar hacer esto. Son muy estrictos y hay que seguir las normas a rajatabla. Vamos a imprimir por aquí el valor de la primera variable para ver si funciona. Y ponemos por aquí otro escribir. Podemos poner tantos como queramos. Ahí lo tienes. Funcionan correctamente. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Gracias por ver el video.